Yo tenía razones y luego volví a dejar de tenerlas por idiota Me compré un centro comercial y un par de cosas y se me olvidó absolutamente todo lo que decía También con su modelo de agua y se me conformo con lo mejor o con lo peor Tengo una loca lógica, tengo una loca loca lógica Dentro de este intento de permanecer acierta si te caes Elaboras un aura que luego más tarde alquilan y sustraen los que te mandan Que no dan más que un adivino de telemadrugada Agradables palabras que distraen con su método Patentes para hacer con tu cerebro unos pantacas, una sucia marioneta y cadáveres para atar Algunos comen buitres por venganza, al final soy yo el que sabe y los demás la puta masa Me casaré con una papelera para que todo fluya Mi yo más importante, más presente siempre Podría detallarlo, hacer informes, presentarlo por escrito dentro del plazo Pero no, 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 no encuentro ahora el boli Entonces esto nunca existió, nosotros reflejados en tu tímpano Y luego ya se fue y volviste a la vida o a la nada Una vez más el caer en esa caja de cartón ya desgastada por el mal uso Negligencias con uno mismo, el interior con fosu Siempre fue un patrón para seguir, para entender el abismo Que pasada la cresta al disfrutar cuesta lo suyo Que el cabrón no se inmiscuye Le callé con un petardo, se dobló sobre sí mismo Puso cara a ser y dijo convenciéndose que no Que no, que no me hundo Con los muebles y cacharros que representan mi persona Con la estufa y el micrófono en esta zona en cuarentena Haciendo que haciendo que hago algo consciente de este mundo Disimulo, cómete tus prejuicios Visionando desde el plasma hasta el sofá los de tu vieja Es la prolongación de un ser conforme Lo que ves es lo que hay, puedes formarte o apestar a grandes tragos de consumo Suma y sigue, avalanchas de patrocinios para sacarme cuatro duros Imagínalo y refórzalo con hechos El derecho a la lucha está en el aire Está en el aire Ninguna loca, lógica Ninguna loca, loca, lógica Ninguna loca, lógica No hay nadie en una loca, lo giga, lo giga, lo giga Si me encontrarás, diría, a Salomás, algo guapo Puedo que esto sea un objeto maravilloso y sensuoso y fijado Y esos golpes de maderas, madenales, metales, con piedras y a cabeza, cabezas Podría ser muy exitoso El método rápido parece La pobre obsesión El método de transporte psicológico Seguro Seguro